Hola, hola, soy la José. Bienvenidos a mi canal. En este video te traigo la Guerra Z entre el Galaxy Z Fold 2 y el Galaxy Z Fold 3, donde incluiré 12 diferencias funcionales. ¿Quién ganará la batalla? Sí, eran necesarios los efectos especiales. En cuanto a las diferencias como uso de teléfono todo en uno, de día a día, la verdad que no se nota en nada esas pequeñas diferencias que tienen en cuanto a tamaño y peso. Si quieres ver esto en detalle, puedes revisar el video que te dejo acá arriba en el unboxing del Galaxy Z Fold 3, en donde te comento todo esto. Acá vamos a ver cómo funcionan, cuál es la diferencia de ellos. El Galaxy Z Fold 2 es mi teléfono que utilizo para reuniones importantes, porque justamente es un todo un uno. Un teléfono, una tablet y es perfecto. Lo que sí, lo cuido mucho. Lo ando trayendo en mi estuche de micrófonos inalámbricos. Acá cabe perfecto y justamente por eso lo tengo impecable. Para el día a día utilizo este que es más pequeño, el Samsung Galaxy S21, que me encanta, pero tiene bastante heridas de guerra porque soy un poco manitos de hacha. Todo se me cae de las manos, tengo deditos crespos. Y la verdad que eso me daba pánico que pasara con este. Así que eso es un gran punto. Cuando me llegó el Galaxy Z Fold 3 que tengo acá, se me ocurrió hacer justamente una batalla y la quise llamar Guerra Z para ver las diferencias pero funcionales en cuanto a sus cámaras, pantalla, respuesta táctil, video, fotografía y etc. La verdad que tenemos un mundo para ver. Así que partamos ya con estas 12 diferencias. En cuanto a la pantalla, se nota la diferencia en colores. Y tal como dijo mi amigo Alexis Martinovic, que te dejo acá abajo en la cajita de descripción, no puedo usar más dedos con los dos equipos, para que vayan a ver su canal. Él es de Uruguay y hace también reviews de tecnología. Puede deberse a que el film protector del Galaxy Z Fold 2 al parecer es más grueso y de un poco peor calidad que el del Z Fold 3. Incluso hay varios canales que realizaron pruebas en el Z Fold 2 en donde cargaban las uñas y estas quedaban tatuadas para siempre. Cosa que por supuesto yo jamás voy a hacer en este canal porque por algo lo llevo en un bolsito y lo cuido bastante. Y bueno, se supone que con este no pasa pero tampoco voy a realizar ese tipo de prueba. Además, varios de esos mismos youtubers intentaron sacar la mica protectora, no sé si se alcanza a ver alrededor de la cámara. Pero usted jamás lo haga porque su teléfono definitivamente va a morir. Número 2. Si seguimos hablando de la pantalla, justamente el Z Fold 3 es compatible con dos versiones del SPEM, que tiene una punta especial y promete no marcar este dispositivo. Número 3. La fluidez de movimiento es de 120 Hz para el Z Fold 3, tanto en su pantalla principal como en su pantalla delantera o pantalla externa o secundaria. Mientras, en el Galaxy Z Fold 2 los 120 Hz solamente lo tenemos en la pantalla principal. Número 4. La cámara de la pantalla principal en el Galaxy Z Fold 3 está bajo pantalla y solo se ve cuando la quieres utilizar. Número 5. El Galaxy Z Fold 3 increíblemente tiene resistencia al agua. ¡Al agua! Sí, no hacia el polvo. Pero, o sea, tiene bisagra. El agua le entra por todas partes y no pasa nada. Vean lo que pasó cuando me invitaron directamente desde Samsung a las primeras impresiones para conocer este equipo. Sí, lo quise mojar. Eso sí, la resistencia bajo el agua funciona solo bajo un metro y medio de profundidad por un máximo de 30 minutos. Si se te ocurre tenerlo 29,59 minutos bajo el agua, lo sacas, lo secas y lo vuelves a meter, no te va a volver a durar 30 minutos, sino que un segundo faltante para cumplir los 30 minutos. En cambio, el Z Fold 2 no tiene resistencia. En dos oportunidades lo he mojado sin intención. Una fue que lo saqué bajo una lluvia y la otra fue que lo limpié con amonio cuaternario. Afortunadamente no le pasó nada a este bebé, pero no tiene resistencia, así que cuídelo, en serio. Número 6 Las cámaras traseras tienen los mismos megapíxeles y la misma apertura focal, pero juge usted mismo las diferencias que te dejo en pantalla. Lo único que puedo decir es que el Z Fold 3 tiene modo retrato y el Z Fold 2 no. Número 7 La cámara selfie en la pantalla principal se reduce en megapíxeles en el Z Fold 3 versus el Z Fold 2, pero a mi parecer no tiene tanta diferencia e incluso funciona un poco mejor. Y esto demuestra claramente que el tamaño de megapíxeles no significa que tengas una mejor cámara o no, porque influyen otros factores como la inteligencia artificial, el procesador, el tamaño del sensor, entre otras cosas. Número 8 La cámara selfie de su pantalla secundaria o externa, que está acá, tienen los mismos megapíxeles, pero el resultado es muy distinto. Juja tú mismo. Número 9 En grabación de video también encontramos una mínima diferencia, pese a que ambos equipos graban a 4K con un máximo de 60 FPS, pero el acceso para llegar a ellos es distinto. En el Z Fold 3 tiene un acceso rápido para estas opciones y acá puedes ver los resultados de sus cámaras. En el Z Fold 3 tiene un acceso rápido para las opciones y acá puedes ver los resultados de su pantalla. Esta es una prueba de video con la cámara frontal de la pantalla externa o la pantalla secundaria, así es como se debiese de escuchar, con bubia, esto fácilmente puede ser hasta una videollamada, estoy de noche, por lo tanto hay varias luces, estoy al lado de Costaneta Center, atrás mío está ahí Hard Rock, el bar, arte información, muchas luces, me voy a mover también para que se vea la estabilización, la verdad que encuentro que se ve bastante bien. Quiero saber cómo se escucha, sí, voy a probar esto después cuando saque el video de acá, no es en este momento. Y esta es la prueba entonces del video en el mismo lugar, lo único que estoy caminando hacia atrás ahora, harta información, luces de noche, cámara externa, de la pantalla secundaria o de la pantalla externa, como quieran decirle, el bar atrás, bastantes luces, fácilmente puede ser una videollamada, muchos autos pasando también a esta hora, por lo tanto hay harta bulla, así se escucharía una videollamada, si estuvieses en la calle de noche, ahí tengo las luces del mall de frente, acá están contraluz, este es el Galaxy Z Fold 2. Número 10. Aunque en este apartado no se nota tanto la diferencia, más que en alguna respuesta a duración de batería y quizá algo en cámara, el procesador es distinto. Acá en el Z Fold 3 encontramos Snapdragon 888 y en el Z Fold 2 encontramos Snapdragon 865, que siempre digo 856, tanta dislexión me equivoco. Pero la verdad que no es tanta la diferencia en esto, tienes que ser un ojo muy crítico. Número 11. La batería se mantiene más alta en el Z Fold 2 con 4500 mAh versus 4400 mAh en el Z Fold 3, pero duran lo mismo prácticamente. Y número 12. ¿Quién ganará la batalla patada Super Saiyajin del Z Fold 3 al Z Fold 2? Porque el precio de lanzamiento para el Z Fold 2 fue de 1.999.990, increíblemente para el Z Fold 3 se ha lanzado a un precio un poco más económico, de 1.799.990. Game over, Z Fold 2. Y este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado esta batalla Z con tanto fuego artificial. La verdad que yo la pasé súper bien grabando este video. Lamentablemente me tendré que quedar con el Z Fold 2 porque este es mi teléfono y este se irá a nuevas manos para seguir realizando pruebas para todos ustedes. Así que sigan visitando los canales de YouTube de Chile porque son súper entretenidos. Hay muchos. Android de K, Cultura Digital, Zoom Tecnológico, Jaime, Cristian y muchos otros. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Y esta es la prueba entonces del video en el mismo lugar. Lo único que estoy caminando hacia atrás ahora, arte, información, luces, de noche, cámara externa, de la pantalla secundaria o de la pantalla externa, como quieran decirle. El bar atrás, bastantes luces, fácilmente puede ser una videollamada, muchos autos pasando también a esta hora. Y para finalizar este video, un saludo a los cinco primeros comentarios del último video. Ellos son José Cifuentes, Freddy Avaria, Joel Troncoso, Alem XD y Jessica Riquelme.